Conozca la historia de Doña María Rodríguez, residente del pueblo de Bayamón y agradecida participante del programa R3. Ella nos relata su experiencia con el programa y el proceso de reconstrucción de su hogar. Bueno, mi casa es de cemento, pero ya tenía problemas con el techo. Así que la preparación no fue mucho, pero parece que el huracán despegó el techo y a mí se me mojó la cama aún sin estar detrás de la ventana. Se inundó, se me mojó el matre y después de eso se empezó a caer el techo. Toda la semana se caían pedazos. Así que yo me anoté en el municipio de Bayamón un año antes de que llegaran los fondos y el primer día que empezaron yo estaba ahí. Pues toda la semana venían inspectores, venían diferentes inspectores para hacer pruebas de asbestos, de contaminantes, de suelo, muchas pruebas, hicieron muchas pruebas al terreno. Me llamaron y tuve que ir allá de nuevo al programa R3 y ahí me explicaron cómo iba a ser la casa, que yo pensaba que era una casa de interés social. Pero fue mucho más de lo que yo esperaba cuando me empezaron a decir todo lo que tenía la casa. Desde la demolición yo te diría que ha pasado como un mes, un mes y medio. Y todo ha sido bien rápido, bien rápido. Ya tiraron pisos, tiraron las columnas, el techo. Bueno, la casa que yo tenía, tenía cuatro cuartos. Como yo vivo sola con ella, con mi hija, pues ahora va a ser de dos cuartos. Para mí el programa R3 ha sido una bendición, porque es mucho más de lo que yo esperaba. Cuando ellos empezaron a describir todo lo que va a tener la casa, que va a tener puertas y ventanas de seguridad, va a tener estufa y nevera, va a tener calentador solar, walking closet, el cuarto máster, grama alrededor de la casa. Es mucho más de lo que yo esperaba. Le estoy 100% agradecida.